Flor y Canto presenta El sábado entró en el templo y comió los panes que solo podían comer los sacerdotes En otra ocasión en la sinagoga había un tuyido Jesús les dijo a los fariseos Está prohibido hacer el bien o el mal en sábado, curar o dejar morir Le dijo al tuyido, levántate, extiende tu mano Y lo curó Los fariseos empezaron a pensar cómo matar a Jesús por haber curado en sábado Queridos hermanos Jesús ha venido a liberarnos de todo Toda ley está al servicio del ser humano Y el sábado es el día del descanso para estar con Dios Y para hacer el bien a nuestros hermanos Que no se nos olvide La bendición de Dios se unicotente Padre, Hijo, Espíritu Santo Presenta a ustedes que me restan para siempre Amén Saludos desde la parroquia De Sagrado Corazón de Jesús En Diablo, Dios es siempre Flor y canto Santa María, Reina de la Paz Adiós Adiós Adiós